Saturnino, ¿ya hiciste el jugo? ¿Quieres librarte de pelar frutas para hacer tus jugos? Tropical Delice te trae la solución, porque Tropical Delice te trae 360 gramos de pulpa de fruta, sin conservantes ni colorantes. En bolsa resellable, el cual te ayuda a preservar tus alimentos consumiendo lo necesario, y de esa manera te libra de aquellos molestos nudos de bolsa. Y si estás cansado de tomar los mismos sabores de frutas, pues Tropical Delice te trae 18 sabores diferentes, como limonada de coco, piña colada, frutos rojos, salpicón, batido verde y entre otros. Solo como pulpa de fruta, Tropical Delice lo puede hacer. Tropical Delice Tropical Delice Tropical Delice Tropical Delice Tropical Delice Gracias por ver el video.